Esta es Agatha, y esta es Patricia. Parecen dos personas normales, pero si las juntamos, resulta que forman una copa. Solo al contemplar las dos caras juntas, descubrimos toda la información. Lo mismo sucede con el entrelazamiento cuántico. Para entender qué pasa cuando se entrelazan dos partículas, hemos de observar el sistema que forman. No basta con examinar a fondo cada partícula. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Contreras Tejara, y soy investigadora predoctoral en el Instituto de Ciencias Matemáticas del FASIC y la Universidad Complutense de Madrid. El comportamiento de las partículas entrelazadas es fascinante. Lo que hacemos a una de las dos partículas afecta directamente a la otra, aunque no están conectadas físicamente. Esto solo sucede con partículas pequeñas, es decir, cuánticas, y es esencial para entender los componentes fundamentales de la materia. El entrelazamiento tiene multitud de aplicaciones tecnológicas. Nos permite hacer cálculos que de otra manera serían muy difíciles o enviar mensajes de forma segura. Por ejemplo, si una tienda quiere comunicarse con un banco para cobrar a sus clientes con tarjeta, tendrá que impedir que los datos de la tarjeta puedan ser interceptados. Las partículas entrelazadas podrían utilizarse para detectar cualquier intento de espionaje. Para ello, necesitaremos que estén lo más entrelazadas posible. Además, no bastará con dos, sino que será preciso entrelazar muchas partículas formando una red. En mi tesis doctoral, me dedico a buscar las configuraciones de redes de partículas más útiles, es decir, aquellas que podemos transformar fácilmente en otras. La configuración más útil de todas se llama máximamente entrelazada. A partir de ella, es posible obtener cualquier otra configuración. Pero ojo, ninguna otra se puede transformar en la máximamente entrelazada. Si conseguimos tener esa configuración, podemos realizar cualquier tarea. Sin embargo, por el momento no es fácil construir configuraciones de partículas entrelazadas de forma fiable. De esto depende que el entrelazamiento adquiera la utilidad práctica que promete tener. La base matemática en la que yo trabajo es fundamental para que los modelos funcionen. De esta vez, la base matemática en la que yo trabajo es fundamental para que los modelos funcionen. La base matemática en la que yo trabajo es fundamental para que los modelos funcionen. De esta vez, vamos a hacer una buena combinación. Sistema deymphomas.